Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento En un 13.48% incrementa la tarifa de energía eléctrica para el primer trimestre del año 2021 En estos momentos, luego de finalizar una reunión por parte de los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica Y luego de hacer exhaustivo revisión al proceso del decaimiento económico del Producto Interno Bruto Informes del Banco Central de Honduras Han tomado la determinación que la energía eléctrica incrementa en un 3.48% la tarifa promedio para el primer trimestre del año 2021 Como regalo de año nuevo, le incrementan al servicio energético en nuestro país En otros espacios de noticias tenemos ampliando esta información Porque se incrementa la tarifa energética para el próximo año ¡Gracias!